La última paila de la noche, ponga la graficación de la Jaume con los militares, con los milicos. El fin de semana Carolina Jaume fue contratada para que anime, conduzca un evento en el sur del país. Ok, y ella subió este ring donde se ve a ella, en medio obviamente, y a su lado derecho y lado izquierdo, dos y dos, no perdón, tres y dos militares, en total cinco. Bien resguardada. Resguardada. ¿Cuál es el contexto de esto? Estaba allí en el evento, estaba en el camerino, porque la carpa que se ve allí seguramente es el camerino. Estaba con Henry Bustamante y dijeron, ok, la típica, ¿no? Pues aprovechemos y grabemos un reel. Y lo grabaron con los milicos, sin saber lo que se les venía. ¿Qué se les vino? Una queja encima porque obviamente, hasta yo en este momento corrigo, porque los estoy llamando milicos, pero realmente son los militares, y los militares son las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son los que cuidan el país. Sí, y es algo tan importante como cuando nosotros juzgamos o criticamos, cuando cogen la bandera, cuando se burlan del himno, se burlan de esto, se burlan de algún símbolo patrio, por así decirlo. En este caso, son personas, y en este caso son los militares. ¿Que no debieron de hacerlo? No debieron de hacerlo. El uno borró el video, la Jaume no lo quería borrar, al final lo terminó borrando. ¿Bajo qué circunstancias? Lo vamos a escuchar en este momento y que nos cuente cómo ocurrió esto. Cuando contesto, era un coronel muy importante, ¿no? De la milicia. Coronel, no voy a decir su nombre. Señorita, por favor, tiene que borrar el video que sale con los militares caminando a Gangster's Paradise. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos están cayendo bastantes problemas. Y yo, ¿qué? Pero es una obligación, tiene que borrarlo. Imponente, ¿no? Le dije, no lo voy a borrar porque yo no le veo nada de malo. Y aparte, pues, no estaban haciendo nada de malo tampoco. Simplemente estaban en el lugar donde ellos estaban afilándose. Y yo me puse ahí a grabar y caminaron. O sea, no hubo nada de malo y estaban dándole seguridad en un momento pasivo. No, que tiene que borrarlo. Acto siguiente, me iba a mi comadre y me dice, oye, el ministro que te está llamando, un ministro. No voy a decir ministro de qué. Que tienes que borrar ese video. Porque la gente los está criticando duramente. Y, pues, es grave. ¿Qué gravedad tiene caminar en un evento masivo? Ellos no me estaban dando seguridad a mí, de ningún tipo. A mí me daba seguridad un amigo. Era un evento masivo. Ellos se afilaron y yo caminé. Y dije, chicos, ¿pueden caminar atrás de mí? Y me dieron, sí, sí, sí. Y, pues, nada. Tienes que borrarlo. Todavía me tengo problemas. No lo voy a borrar. Acto seguido. Uno ya llama a un alto mascargo de la milicia. Ya en tono amenazante que ya lo tuve que borrar. Les voy a enseñar un poquito el video. Yo solo me pregunto. Y digo, bueno, me da consternación. Y yo digo, de verdad, no es culpa de los que estaban ahí, de la milicia que se encontraba presente, resguardando la seguridad y recautelando la seguridad de un evento masivo de miles de personas. Me preocupa el grado en que pueda tomar la gente esa, no es un chiste jugar con la milicia, pero un acto inocente como se transforma incluso en amenazante para mí. Y digo, cuando una mujer hace una denuncia de violencia doméstica pública, sube un video donde la están golpeando, sube amenazas públicas que la van a matar, ¿cuándo te llama el militar preocupado que lo borre? ¿Cuándo te llama el ministro preocupado que lo borre? ¿Cuándo te llama una autoridad para brindarte ayuda? Sobre todo si se hace tan viral. Nunca. Pero bueno, yo entiendo completamente, de una u otra manera, pues que se puede prestar a muchas interpretaciones. En sí no me estaban dando seguridad, me gusta a mí respaldar la seguridad y la honorabilidad que tiene la milicia ecuatoriana, los de estos militares. Sin embargo, espero que no me llamen de nuevo a hacer borrar estas historias, por favor. Bueno, al final lo borró y algo que recarga la OMS es que sí, que es verdad, o sea, por un video y otras cosas o en otras circunstancias que realmente deben de actuar o deberían de estar ahí presentes, no aparece. ¿Sabes qué? Me imagino que los militares que se prestaron para este video tienen que haberla pasado mal, tienen que haberlo llamado, deben de haberlo sancionado por esta situación, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Este tipo de situaciones porque tú estás con la seguridad, estás con los que representan la fuerza armada de nuestro país y es, o sea, no sé, es como que los comentarios que se dan en las redes sociales sí afectan. Y eso es porque, por la razón por la que la llamaron a Carolina Jaume a pedirle que quite este video, que borre el video, porque existieron muchos comentarios donde la gente, sí, figuretis, militares vagos y demás. Entonces, este tipo de cosas no suman a nuestra fuerza armada porque estamos pasando por momentos muy delicados en nuestro país y la gente empieza a decir, mientras tantas personas necesitan de seguridad por cosas importantes, ustedes están haciendo videos. Entonces, como que hay que un poco sopesar la situación, ¿no? De una parte y la otra, ¿no? Bueno, entiendo que por esta razón se tuvo que eliminar los videos, pero también no tuvo nada de malo. Ellos sencillamente apoyaron la petición de Carolina Jaume y Henry Bustamante, quienes fueron los que subieron estos videos a sus redes sociales y que tuvieron que ser borrados de inmediato. Espero también que las sanciones o que no se haya sancionado a los militares por haberse prestado para esta situación, porque realmente el fondo de esto es que no tiene nada de malo. Bueno, no tiene nada de malo para nosotros. Para nosotros. No tiene nada de malo dentro de la perspectiva que nosotros los vemos. Pero realmente hay reglas que respetar y hay códigos en los cuales ellos deben de tener al momento de usar un uniforme. Es como un estudiante cuando está en el colegio, un policía o un militar. Entonces resulta que dentro de el vestir un uniforme, eso los hace a ellos ya en una condición diferente que no pueden prestarse para este tipo de situación. No me pasó con los militares, pero me pasó tanto con los presos, con los policías. Yo doy coach en la cárcel. Entonces, después que termino de darles el coach dentro de un sistema que se llama Regreso a Casa, de ir a conversar con ellos, yo me tomé la foto, tanto con los presos que ya estaban por salir, con los policías. Y lo subí a mis redes y puse, gracias, y puse hasta arroba policía nacional. Obviamente, yo sentí que yo no estaba haciendo nada malo, pero resulta que hay reglas y hay parámetros. Y cuando me llamaron y me dijeron, Soraya, tienes que bajar los videos, no se pueden subir, no tengo que hacer un show, tengo que respetar la regla del otro lado. Si no se puede, simplemente cometí un error que no, como lo hizo Carolina, no fue de mala manera, no fue de mala intención, pero si alguien te está pidiendo que lo hagas, es porque hay reglas y hay normas. Claro, hay que bajarlo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar, aunque nos parezca indefenso, aunque nos parezca que no es de mala acción, pero el respeto a la autoridad se tiene que dar. Entonces, pasé por algo similar, con la diferencia es que simplemente apenas me pidieron, lo bajé. Y mucho más, si me llama un ministro, mucho más, si me llama alguien de jerarquía, porque hay que respetar las reglas. No hubo mala intención de Carolina, no hubo mala intención de Henry, pero los señores son uniformados y no están para estar haciendo videos de esa manera. Aquí dice uno de los que está conectado en vivo en este momento, son 10 y 10 de la noche, dice que use la masa gris antes de subir videos así con servidores públicos que estaban en ese momento trabajando. Estaban con su ropa de civil, usaban el uniforme de una institución que representan otros principios y valores.